CAPÍTULO 576 Señor Zambrano, no se preocupe. Pediré a mis hombres que transfieran el dinero de inmediato. Servando parecía satisfecho. Espere un segundo. Justo cuando Servando estaba a punto de hacer la transacción, Samuel se levantó de repente. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los contreras tuvieran el talismán, ya que entonces, los Benítez tendrían aún más dificultades para alcanzar a los contreras. Aunque los Benítez tuvieran a Jaime, que era un cultivador de energía espiritual, Jaime era todavía joven y podría llevarle mucho tiempo completar su cultivo. Señor Benítez, ¿qué sucede? Los ojos de Galileo se iluminaron al ver que Samuel se levantaba. Quiero ese disco de los ocho trigramas. Ofrezco 3.100 millones, Samuel gritó a Galileo. Samuel ya no podía preocuparse por Jaime. Pensó que tenía que conseguir el disco de los ocho trigramas como fuera. Galileo mostró una sonrisa mientras cambiaba su mirada hacia Servando. Señor Contreras, el señor Benítez ha pujado. ¿Va a pujar de nuevo? Servando miró fijamente a Samuel con una fea expresión. 3.200 millones. Servando apretó los dientes y gritó furioso. 3.300 millones. Justo después de que Servando abriera la boca, Samuel volvió a subir su oferta. Los labios de Galileo se curvaron en una amplia sonrisa al ver a Servando y a Samuel enfrascados en una feroz competencia. Parece que voy a ganar más. El resto también observaba la escena con emoción. Sería una ventaja para ellos independientemente de quien ganara la puja. En Ciudad de Jade sólo había un número determinado de recursos. Una familia rica más significaba un competidor más. Las otras familias tendrían más oportunidades si esas dos familias prominentes estaban heridas económicamente por su lucha desesperada. Señor Benítez, ¿está tratando de ir en contra de los Contreras? Servando estaba más que exasperado. Servando, así es como funcionan las licitaciones. El mejor postor gana. ¿Cómo puedes decir que voy en contra de los Contreras? Si no puedes permitirte desembolsar más dinero, por favor, entrega el talismán. Samuel sonrió débilmente. Ya quisieras. Servando se mordió el labio y pronunció cuatro mil millones. Cinco mil millones. Samuel continuó pujando despreocupadamente, como si cinco mil millones no fueran nada para él. No era fácil, ni siquiera para una familia rica, pagar cinco mil millones de una sola vez sin endeudarse. Sólo unas pocas familias tenían ese tipo de poder adquisitivo. Parece que los Benítez son más de lo que parece. Pueden repartir cinco mil millones con tanta facilidad. Escuché que se benefician mucho de su medicina. Parece que tendremos que trabajar más duro, o no podremos alcanzar a los Benítez. Todas las demás familias ricas presentes en el lugar se alborotaron. El rabillo de los ojos de Servando se crispó. No esperaba que Samuel fuera tan lejos. A pesar de que los Contreras eran capaces de pagar cinco mil millones, Servando no se atrevía a tomar tal decisión. Después de todo, Silvio era el verdadero jefe de la familia. Simplemente estaba ocupando su lugar por un tiempo. Señor Contreras, si no quiere subir más la puja, le daré el disco de los ocho trigramas al señor Benítez. Preguntó Galileo a Servando al notar que éste no decía nada. Subiré. La cara de Servando se puso completamente roja de rabia. Subiré la oferta a seis mil millones. Al escuchar eso, el rostro tranquilo de Samuel se oscureció de inmediato. Cinco mil millones era de hecho su límite. Actó con calma para hacerle creer a Servando que los Benítez tenían una fuerza financiera ilimitada. Nunca esperó que Servando lo subiera en otros mil millones. Si Samuel volvía a subir la oferta, no podría reunir tanto dinero en efectivo en tan poco tiempo. Por no mencionar que Galileo no aceptaba deudas. Después de ver la mirada vacilante de Samuel, Servando se río. Creía que eras rico, pero parece que sólo presumías. Te reto a que lo subas.